Valdorioti Music, equipos de sonido, instrumentos musicales, luces y más. Ubicado en la calle Valdorioti en Naguabo. Porque para sonido y todo lo demás, Valdorioti Music es tu mejor opción. Mira Betty, quiero que estés tranquila. ¿Pero qué sucede, Alex? Ay, deja que el cotito le dé para arriba al coso, espérate. Mira a quien llega y comoda. Ay, muchachas, miren, semejante, papacito divino. Un clavo, saca otro clavo. Buenos días. Esta noche a las 8 por Telemundo. Disculpe, ¿no? ¿Usted estaba besando a la doctora Beatriz o al fulano que la acompaña? Ay, 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 bueno, señoras y señores, ahora sí. Primero que todo, gracias por estar aquí a todos. Excelente. Pero como saben, un juego. Y en TelemundoPR.com votaron todo Puerto Rico. Y el que pasa o la que pasa o los que pasan a la próxima ronda en el Open Talent Show por 10 mil dólares. Lo es Ariana Ramos de Mayagüez, 17 años. Ariana, al frente. Ariana, pásate próximo lunes en un mano a mano con los ganadores de esta semana. Cúbreme con tu amor, protéame. Tómame, cerca quiero estar. Oye, 6, 4, 1, 21, 7, 8. Llamo, 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 llamo. Estamos jugando hasta 400 dólares. 6, 4, 1, 21, 7, 8. 6, 4, 1, 21, 7, 8. Viene, vamos arriba. Primera llamada. Primera llamada por el tiro ganador. Hola. Vamos a ver quién se puede llevar hasta 400 dólares. Hola, buenas noches. Hola. Sí, ¿quién me habla? María. María, ¿de qué pueblo es usted? De Corozal. De Corozal. María, ¿quién usted quiere que lance la bola de baloncesto por usted, de los talentos? Dígame. El mago. El mago, dale, mago. Eje. El mago de 100, de 200, de 300 o de 400. Mago le mete. De 200, me voy por 200. 200, 200, mago. ¡Vamos! Mire, mago, ella tiene mucha fe en usted. No quiere de 100, quiere de 200. Dile algo al mago para cerrar, mi amor. Dile algo al mago. Mago, te quiero mucho. Vamos, voy a ti. Ahí está. Mago, no fui yo, maestro. Se quitó la chaqueta el mago. Vamos, qué rico, qué rico. ¡Ay! No pudo ser. Gracias, mi amor. Nosotros nos vemos mañana. Lo próximo viene por ahí. Betty, quédate con Telemundo. Te vio mañana a seis. Puerto Rico gana pa'l pueblo. Buenas noches, vamos a bailar. Porque baila sola. A ti te dicen. Abusadora. ¡Vamos arriba! El mago. Loco.